Queen, 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 Queen Ay, señores, hola. Bienvenidos a Boto40. Estamos de vuelta aquí. Muy felices de conectar con ustedes hoy en miércoles. Hoy en miércoles. Hoy en miércoles. Ombligo de la semana, ¿no? Y vamos a leer, pues, un Wellness Court bastante chulo que encontré ayer, dice. la lección más importante que he aprendido es, está bien está bien que esté bien conmigo mismo, está bien si me equivoco, está bien enojarse, está bien si algunos días sí y otros no está bien ser feliz, está bien no estar bien, está bien si necesito parar de vez en cuando está bien si decido seguir adelante señores, todo está bien en esta vida, mi hotel no le haga daño a lo demás los procesos hay que agotarlos, vivirlos sentirlos, asimilarlos abrazarlos, todo está bien todo está bien, eso es así no se mortifique y sienta viva y dele para allá que la vida es muy corta, y sea luz, miren eso lo saqué de una página soy un manólogo, ah no, esa es cultura positiva, no, floreste colore hay una canción de colores, no, colorísimo que sí o qué colorea, colorea es verdad, tú dijiste una que fue lana colorea me hacen caso, eso me gusta que me hacen sentir bien señores y qué, y qué es esto y hasta aquí, usted está fresco los dos hasta aquí el One Scott señores, bienvenidos bienvenidos al colmado la noticia donde no te vamos a fiar cervezas pero sí, sí las primicias Graciela cuéntame qué pasó mira, avión de aerolínea dominicana Red Air ese accidente en Miami mira, de verdad, de verdad mira wow eso fue fuerte uno no sabe la vida depende de un hilo la vida es una cebolla y hay que pelarla llorando la tarde de ayer ocurrió una emergencia con un avión de la aerolínea Red Air que volaba desde Santo Domingo a Florida este martes alrededor alrededor de las 5 y 42 la aeronave que intentaba aterrizar con pasajeros dominicanos y venezolanos al parecer tuvo problemas en el tren de aterrizaje y aterrizó de panza es decir de barriga en un video es posible observar cuando se desprende una parte del avión y el tren de aterrizaje se incendia en fuego literal al menos cuatro personas han sido reportadas con heridas leves dos de ellas fueron trasladadas al hospital se desconoce verdaderamente si los heridos corresponden a algunos de los 140 pasajeros o los 11 tripulantes que viajaban en esta aeronave yo ni sabía que aquí hay una aerolínea Red Air yo no me quiero ni imaginar el susto que me vieron esas personas si yo vi un video en redes sociales que grabaron adentro y de verdad que había un palco fuerte yo no vi el video había una que estaba volviéndose loca si yo esto y yo le di una galleta yo le di un grito ponte tu pal y cálmate y dije voy a morir voy a morir pero Graciela yo la entiendo yo la entiendo pero la gente tiene que mantener la calma porque Alex Rivadeneira siempre lo ha dicho y voy a hablar con él cuando venga podemos hablar de eso también seguridad en los aviones atención Alex Rivadeneira usted tiene un segmento programado pero si está en sintonía busque que podemos hacer cuando un avión pues aterriza de malo yo creo que hoy viene aquí eso fue que ya era muy bien eso sí me apetece si Alex Rivadeneira es un hombre de palabras como ha demostrado hoy aquí Abinader otorga pensión especial a 44 periodistas 18 camarógrafos y varios técnicos de televisión está lindo eso el presidente Luis Abinader otorgó ayer pensiones especiales de estado a 44 periodistas 18 camarógrafos y técnicos de televisión mediante el decreto número 323-22 los periodistas pensionados recibirán 40 mil pesos mensuales a cargo del fondo de pensiones y jubilaciones de la ley de presupuesto general del estado en uno de sus seis considerandos la disposición presidencial perdón indica que muchos periodistas dominicanos en momentos históricos de nuestra nación ofrendaron sus voces e ideas empuñando sus dignos instrumentos de trabajo para sostener a sus familias pero también para defender a la patria hasta tal punto que muchos de ellos abandonaron la tierra dominicana con su sangre luchando por las libertades públicas la libertad de expresión y difusión del pensamiento y nuestra democracia en sentido general señores miren que lindo lo dije una vez y lo sostengo verdaderamente los periodistas de hoy en día tienen muchísimo mérito pero hay que darle verdad a su respectivo lugar a quienes lo tienen esos son periodistas de la vieja escuela que tenían que ir a lugares trasladarse era como otro esquema era otro esquema claro era mucho más difícil también el trabajo de hoy en día es sumamente importante igual pero las condiciones eran otras pruebas nacionales se harán este año con cambios las pruebas nacionales ¿pa' qué? ¿pa' qué? pa' eso las pruebas nacionales están en un proceso de transformación para alinearse al currículo 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 por competencias y por este motivo se introdujeron ajustes en las de matemáticas lengua españolas ciencias de la naturaleza y ciencias sociales que serán aplicadas este año debido a que los aprendizajes se afectaron por la pandemia el informe estrategia de familiarización con las pruebas nacionales colgado en la página web del Ministerio de Educación enumera parte de los aprendizajes que no fueron logrados y que serán dejados fuera de la evaluación los objetivos de las pruebas nacionales son certificar los logros de aprendizaje de los estudiantes al concluir un nivel educativo y aportar información sobre el desempeño del sistema educativo para tomar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación si las manifestaciones que se estaban viendo por parte de los estudiantes eran regularmente de escuelas del interior ellos alegaban de que ellos no podían coger las pruebas nacionales porque no habían aprendido esos puntos que ahora en la noticia leímos ellos quitaron muy bien por parte del Ministerio de Educación pero si siguen con el mismo relajo de que la venden un grupo la venden y los profesores eso no mide le dan la información no estamos es una pérdida de recursos de tiempo y de esfuerzo totalmente de acuerdo quiten ese relajo busquen otra manera de saber verdaderamente más o menos por la misma corrupción que hay con esas pruebas nacionales desde hace años mira yo me gradué hace 15 pero a mí se me sentó una gente decime A B así así pasa muchísimo así pasa muchísimo entonces yo entiendo que eso deberían de quitarlo la verdad que eso no va a medir la la inteligencia del estudiante tampoco hay personas que no se saben examinar hay personas que definitivamente son malas tomando exámenes y no van y pueden saber más que el que sacó 100 en el examen y que se le embotellan esa ñañería no mi amor tú siempre estás y que la gente nerviosa con el examen hay personas que no saben examinar está bien ok pero tienes que aprender porque la vida tú vas a tener momentos de depresión no se tiene que estar acomodando tanto a gente los exámenes van lo que pasa ah pues tú quieres que vayan o no vayan organizate mi hija yo quiero que vayan pero también o sea por favor de verdad tú tienes que organizar pero mira es verdad hay muchos estudiantes se embotellan las respuestas entonces al final no tienen ningún tipo de conocimiento claro que se embotellan y de por qué cogen el examen tú le preguntan y no saben nada de lo que pusieron no saben nada a mí te me preguntan que un átomo exacto normalmente es algún átomo claro seguimos aquí el culpado mira se podría condenar hasta cuatro años de cárcel a quien discrimine la gente presa la persona que a través de un sistema de información difunda o ponga a disposición algún material o publicación de carácter discriminatorio por ideología raza color ascendencia y origen nacional o étnico de género con orientación sexual y religión será sancionada con la pena de tres meses a cuatro años de prisión y multa de 250 salarios mínimos del sector público vamos de nuevo porque yo tengo que internalizarlo dice ¿verdad? quien disponga o ponga a disposición algún material o publicación de carácter discriminatorio ¿quién clasifica a ser discriminatorio? las autoridades las autoridades o sea los jueces me imagino que sí los jueces no el ministerio cuando tú vayas a poner la denuncia lo que sea está raro la información leída recientemente está contemplada en el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia específicamente en su artículo número 17 y esto ocurre en momentos en que entidades cívicas políticas y religiosas del país han rechazado proyectos de leyes que según denuncian atentan contra derechos fundamentales avalados en la constitución de la república como es el artículo 49 de la misma que trata el tema de la libertad de expresión información y pensamiento la ley es muy subjetiva la ley es muy interpretativa no sé y mala de aquí que tiene muchísimas cosas que se pueden ver hay que hay bache hija trance pero espérate espérate mamá debatimos esa noticia está rica tú estás riendo díganme tú lo que estás riendo qué es lo que es eso bache mala de las risas tiene bache qué es lo que es eso Graciela me imagino que una autoridad va a determinar si realmente es admisible esa esa qué sé yo esa demanda o lo que sea para proceder no cualquier gente va y decir me discriminaron demuéstramelo necesito definición de discriminación atención Esther Torán está en sintonía necesito que me expliquen hija trans de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar lazos con su padre una hija trans del polémico empresario Elon Musk solicitó a un tribunal de Estados Unidos que reconozca su género y un nuevo nombre y apellido para que no se le se le relacione con su padre de ninguna manera informaron este martes medios locales Xavier Musk de 18 años acudió a un tribunal de Los Ángeles California para pedir que se reconozca su identidad de género femenina y también el hecho dijo que no vive ni quiere tener vínculos con su padre biológico de ningún modo y bajo ningún concepto según informa el New York Post la joven solicitó que su nombre sea Vivian Jenna Wilson por lo que toma el apellido de Justin Wilson la ex mujer de Musk y tiene una audiencia sobre el asunto programada en el tribunal este próximo viernes el multimillonario no se ha pronunciado al respecto pero el domingo Día de los Padres escribió en su cuenta de Twitter quiero mucho a todos mis hijos no obstante algunos medios han revivido sus mensajes en las redes sociales donde es muy activo de finales de 2020 en los que aseguró ser un defensor de la comunidad trans pero también dijo que los pronombres apestan y que son una pesadilla estética bueno yo espero que si ya está diciendo eso no vaya tan bien no vaya a hacer eso y que él le pague le pague manutención a la mamá o lo que sea me imagino que no porque es mayor de edad pero que no quiera ahora así papi dame pero no quiero saber de ti es lo que entiendo ahora si él está si él está verdad en contra de eso de los pronombres y vainas simplemente conversarlo esa es una buena mayoría digo hay que ver también verdad todo lo que pasa dentro de casa porque uno no sabe todo lo que sale esa mujer ha pasado ella no se sabe bueno dice que quiere con el género femenino pues ella ah porque es varón y ahora no ahora es mujer exacto es una mujer trans entonces entiendo de que hay que ver que pasó ahí adentro para que ella esté pidiendo esto tan verdad tan formalmente está guapa no quiere relación con su padre ay Jesús en otra noticia loca del día no se podrá tener sexo en la mundial de cuatar que pena y por qué catar ah catar y por qué señores ay que triste el sexo fuera de la pepa y que la gente es feliz y eso la pepa el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad son ilegales allá y los que no cumplen arriesgan prisión por hasta 7 años una fuente asegura que los hoteles no aceptan parejas del mismo sexo desde Qatar advierten a las parejas que viajan al mundial en noviembre próximo tendrán que olvidarse de las relaciones sexuales en caso de no estar casados las fiestas tampoco serán bienvenidas la cultura de la bebida y la fiesta después de los juegos que es la norma en la mayor en la mayoría de los lugares está estrictamente prohibida los hoteles que sí aceptarán a parejas del mismo sexo advierten que los pasajeros deben evitar cualquier muestra de afecto en público dentro de las instalaciones estos hechos no se coinciden se condicen con las últimas declaraciones del presidente de la FIFA Yanji Infantino al respecto quien señaló todos son bienvenidos en Qatar incluso cuando hablamos de LGBTQ+. Entonces ¿para qué eligieron un sitio así donde no puede ser libro no puede hacer nada? ¿Por qué que es eso? y ahorita la mayoría de gente emociona eso y ahorita hay gente que simplemente va con amistad y cosas y ni siquiera pueden estar en la misma habitación por ese relajo estamos como muy bueno estamos como muy en otra época ya señores que esa gente dice que se volvían locos esos juegos tú no oyes y después que bebían sí pero gracias la gente no tenía sexo en público la gente tiene sexo en su habitación no van a poder ni siquiera tener en su habitación ahorita eran en el pasillo y las fantasías querían cumplir fantasía en ese mundial o sea ustedes están de acuerdo no estamos de acuerdo pero es una realidad eso que estamos comentando que pasaba realmente me vale me importa muy poco qué pena yo sé que ellos quisieran disfrutar al máximo su experiencia qué bueno pero me da completamente igual muy bien qué bueno me alegra eso de verdad que sí oír eso de tu boca es una canción lindo llega la nueva bacon grilled cheese quesadilla de taco bell una deliciosa quesadilla de pollo con salsa chipotle cubierta con una capa de queso gratinado y el más crujiente bacon por encima ven por la tuya no te quedes sin probarla disponible en santo domingo en santiago por tiempo limitado taco bell como te decía como yo no voy para catar lo que viene por ahí vamos a dar cuarto no es la tripleta así que quedan en sintonía con what a 40 un super fun fact que hay que realmente personas no entienden que por ejemplo en animación hay cosas súper específicas como uno solo para la capa de batman y eso es súper interesante al igual que en la película de nemo que me da risa porque el pez nemo cuando está moviendo la letica eso es un trato